La Comisión de Familiares contra la Impunidad de Salta cumple 5 años y 286 marchas reclamando justicia para las 193 causas que reúne, de las cuales solo 17 llegaron a juicio. Su voz representa la de 76 mujeres y 121 hombres que fueron víctimas de distintos delitos, de los que 113 se cometieron en la ciudad, 70 en el interior de la provincia, 9 en otras provincias y 1 fuera del país. Gracias por ver el video.